Ya comienza un nuevo programa en DboxRadio.com Bueno, estamos de vuelta en el primer bloque de conversaciones y de conversaciones como la habíamos adelantado y tenemos a nuestra invitada, ella es Marcela Peña ella es jefe de estudios tarifarios de Transelec Bienvenida Marcela, muchas gracias por estar aquí con nosotros en Punto Conexión Bienvenida Marcela, un gusto Muchas gracias, me agrada estar aquí y feliz de que me hayan invitado, se los agradezco mucho No, de qué gracias a ti Agradezco a las personas que escuchan, es lo importante Sí, sí, no, sin duda, sin duda y Marcela queríamos partir contigo un poco que nos cuente acerca de tu vida laboral cómo llegaste a Transelec, cómo ha sido este camino desde que saliste de la universidad cuéntanos un poquito acerca tuyo Bueno, rememorando, uf, muchos años salí de la universidad y yo me fui a una empresa que en ese tiempo se llamaba Emeléctric era una empresa eléctrica rural pequeñita que pertenece a un holding grande que se llamaba Emel con el tiempo, bueno, trabajé cinco años en Parral de ahí yo fui trasladada a Santiago al holding, Emel ahí estuve otros cinco años luego yo pasé a Transnet, la empresa transmisora de la compañía general de electricidad donde estuve también una cantidad de años importante no voy a seguir contando los años porque se nos van a sacar la cuenta para saber más o menos ahí también tuve una cantidad de años importante y finalmente de ahí pasé a Transelec que es la empresa en la que estoy ahora como jefe de estudio perifario en la que ya llevo diez años ha sido una trayectoria amplia y por lo menos mi experiencia laboral ha sido bastante buena Marcela, una consulta ¿qué estudiaste tú? Yo estudié Ingeniería Civil Eléctrica en la Universidad de Concepción Perfecto Maravilloso Claro, después yo hice algunos estudios adicionales hice el Magister de Economía Energética de la Santa María no sé si lo ubican es bastante bueno por lo menos que Felipe lo hice hace hartos años atrás Oye, comentar que con Marcela fuimos compañeros de trabajo de hecho los dos partimos en el año no voy a decir el año no, 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 no no lo voy a decir porque si no ya pero partimos en la misma empresa en Emeléctric solo que la diferencia es que yo partí en Emeléctric en Santiago y como dice Marcela ya partió en Parral así que nos conocemos hace un tiempo muy ligado al sector eléctrico ambos y Marcela quería tomarme bueno, comentábamos en la editorial con Katherine la semana pasada se conmemoró el Día Internacional de la Mujer Ingeniera y nosotros quisimos hacer un pequeño pequeño gesto digamos y parte de lo que estamos tratando de hacer también como programa es ayudar en la difusión ojalá más mujeres estén aquí con nosotros contando su experiencia su historia así que te agradecemos a ti y aprovechar ahí hacer el link cómo ha sido para ti ser ingeniera ser mujer en este sector tan masculinizado cuál ha sido tu tu historia digamos hubo, ha habido de todo el tema de la mujer ingeniero inicialmente cuando yo partí hace muchos años atrás nuevamente era muy poco usual o sea, eran muy pocas mujeres nosotras éramos dos compañeras que estábamos en la universidad igual era medio crítico en algunas cosas o sea piensa tú que era un mundo de hombres donde los chistes eran chistes de hombres y nosotros estábamos inmersos en eso entonces teníamos dos alternativas o nos adaptábamos o nos peleábamos y nos quedábamos aisladas y solas finalmente la opción era adaptarse y en esa adaptación yo creo que claro casi nos transformamos un poquito en ingenieros y nosotros junto con los chiquillos mis compañeros tirábamos los mismos tipos de chistes ¿ya? ahora mi hija casi me asesina cuando yo hago algo como eso pero y después con el tiempo también y en el trabajo claro hay experiencias que gratas y otras no tan gratas por ejemplo Sepo que te abren la puerta que oye no tú primero cierto que es como una discriminación positiva que claro ahora tú la ves y en realidad no pues tampoco tan bueno mi hija me enseña esas cosas me tengo una hija de 20 años y ella me va enseñando y me dice pero ¿por qué? o sea no porque yo ups recién ahí como que reacciono porque yo vengo arrastrando una historia en que he estado siempre con puros hombres y que me he involucrado de una manera directa con ellos permanentemente entonces para mí de repente es difícil visualizar que la cosa no está tan bien ¿ya? y ella me ha hecho ver mucho de esas cosas pero hay como te digo experiencias gratas como esas y hay otras que no son tan gratas en que no sé como anécdota yo les cuento que cuando yo entré a trabajar yo no podía usar pantalones las mujeres no podían usar pantalones y era una regla de la empresa entonces claro yo cuestioné un poco esa regla y decía ¿por qué? no entiendo ¿por qué? finalmente me mandaron me llamaron a terreno y me dijeron oye a ver la empresa tiene sus reglas tú entraste a esta empresa bajo esas reglas y nada o sea tienes que asumir y en ese momento claro oye Marci ¿tenías que ir a terreno con falda? tenía claro o sea las veces que yo en ese momento estaba trabajando como ingeniero de estudio y salía poco a terreno pero las veces que tenía que salir tenía que salir con falda o sea claro yo en algunas oportunidades me puse igual pantalón y fui por eso digo ahí me me llamaron y me dijeron oye no las reglas son reglas eso hubo un cambio después por supuesto o sea y esto ha ido evolucionando gracias a Dios positivamente hay el tema de la equidad de género ahora es un tema que se está tomando realmente en serio y se notan los cambios pero muchas de las niñas que ahora están y que ingresan cuando yo les cuento este tipo de cosas no me creen o sea es como eso es absurdo y no estamos hablando del ciclo pasado bueno no no tanto no tanto mira yo me sentí súper identificada cuando comentaste el tema de que estabas con puros hombres de la universidad y había era tal cual o tú te adaptabas con ello y le dabas duro el chiste cochino y la cuestión o te quedabas aislada porque no podemos hablar temas de nosotros delante de ella entonces sí o sea me siento súper identificada con eso también Marcia lo que sí el tema de he escuchado muchas anécdotas pero el tema de no poder usar pantalones no no lo había escuchado y hablando con muchas mujeres ingenieras creo que casi como que podríamos escribir un libro increíble de la experiencia increíble la cantidad de experiencias que uno vive en el mundo eléctrico cuando está rodeada tanto hombre hay de todo hay personas muy comprensivas y que son muy atentos y que entienden esta realidad y hay otras que hasta el día de hoy no entienden el tema y no les cuadra por ejemplo una de las cosas que siempre a mí como que no sé si es incomodado pero que encuentro que es como un cambio que no debería ser es cuando estás en una reunión muy en confianza y están todos hablando y de repente alguien dice una bracería y dice oye pero no pero no ¿cómo dices esa bracería? y una dama y una dama entonces el hecho de que en la reunión no puedan ser ellos mismos para mí es complicado porque significa que no estás al mismo nivel de ellos o no te están poniendo a su mismo nivel y eso también es fuerte cuando tú estás en este tipo de distancias en reuniones o situaciones sí no sé si te ha pasado hay un tema también un poco físico en lo que es la voz de la mujer muchas veces uno está en reunión con puros hombres y todos tienen un bozarón muy potente entonces tú estás tratando de hablar y ellos hablan fuerte y no te escucha y nadie te escucha entonces ahí hay un tema de respeto que hay que fomentar mucho claro sobre todo cuando uno tiene yo mi voz no me gusta nada yo cuando me escucho por eso no sé si voy a ver este video después mi voz es terrible y es una voz muy suave muy entonces claro efectivamente a mí me pasa que cuando estoy en reunión a veces por lo que tú dices tengo que levantarla alzarla más de lo normal entonces también para un hombre para los hombres es súper incómodo cuando una mujer te habla muy fuerte es fuerte para ellos que uno diga oye pero escúchame lamentablemente a veces hay que hacerlo porque es la única forma de hacerte escuchar oye Jimena yo les comparto desde mi experiencia yo yo también convivo con varias mujeres de hecho yo soy minoría en mi casa son tres mujeres y en realidad efectivamente yo creo que esto toma un cambio cultural toma incluso generaciones ya y es probable que generaciones como nosotros a lo mejor son las próximas generaciones las que van a hacer realmente el cambio nosotros estamos viviendo la transición creo yo y efectivamente uno todavía le cuesta a mí lo decía Marcela que tu hija a mí también mis hijas son más chicas pero así también hay algunas cosas que me dicen oye papá eso tampoco está bien incluso la discriminación positiva también es complejo o sea a mi señora le encanta que yo voy y le haga cosas le abra la puerta haga gestos de un caballero con una dama ¿cierto? pero para la nueva generación eso tampoco no es muy bien visto y cuesta tomar probablemente yo no voy a cambiar o me va a costar mucho cambiar eso ¿ya? son cambios culturales así que efectivamente eso es lo que le digo a mi hija o sea hija tú tienes que entender que son arrastramos mucha historia entonces es muy difícil que nosotros cambiemos de un día para otro entonces claro y ahí ella me dice no, sí pero que igual tienes que empezar a movilizarte porque si tú te mantienes en esa de que de tu cambio histórico qué sé yo vas a aceptar muchas cosas que no corresponden y eso afecta también a las generaciones futuras y claro y uno dice chuta en realidad son muy despiertos pero yo me imagino que tu hija debe estar súper orgullosa de ti por lo mismo que estamos hablando te abriste camino en un en un terreno completamente de hombres en una época compleja entonces yo creo que tiene todas las razones para estar súper súper orgullosa de ti eso espero yo estoy muy orgullosa de ella también de verdad porque como les decía o sea el tema de las nuevas generaciones y la forma en que piensan y la forma en que se manifiestan la seguridad que tienen pues ya es algo que uno hubiera deseado tener en sus tiempos de todas maneras o sea estoy muy orgullosa de mi hija yo también Marcela y tu has notado en el último tiempo por ejemplo en las últimas empresas en las últimas actividades entiendo que tu también haces clase digamos notas que efectivamente hay avances en al menos nuestra industria si si en general a ver yo creo que ahora hay muchas más mujeres ingeneras no lo suficiente yo creo que faltan hay que motivarlas más mucho más la mujer es como más perfeccionista y busca que pucha no es que yo no me la voy a poder es que yo no tengo ay que si no como que ella misma se va poniendo obstáculo y hay que decirle oye no si quieres puedes somos capaces o sea lo hemos demostrado y hay muchas mujeres en energía que son impresionantes o sea tuvimos una reunión hace poco eran cuántas cerca de 60 mujeres que se reunieron fue maravilloso yo que impresionada la cantidad de mujeres y las conversaciones que se tenían de alto nivel o sea era increíble realmente increíble y eso es lo que hay que transmitirle a las niñas o sea yo creo que las niñas ese tema de inseguridad hay que sacárselo de la cabeza y bueno yo creo que se ha trabajado en eso en el tema de las clases que yo hago en el diplomado de la USACH ahí inicialmente eran puros hombres casi siempre ¿ya? y ahora están empezando a asistir mujeres pero igual falso o sea estamos hablando de un 70-30 70% hombres y 30% mujeres ¿ya? o sea no estamos cerca del 50% en ningún caso entonces falta motivación falta darle seguridad pero yo siento que se está trabajando harto en eso acá en la empresa que yo trabajo hay muchos muchos temas relacionados con la equidad tanto de género con la inclusión y todo ese tipo de cosas ¿ya? entonces yo siento que toda la empresa y toda la industria está tratando de promover ese tipo de cosas yo creo que en el corto plazo se nos va a tener un cambio significativo falta un poquito pero yo creo que para allá vamos de todas maneras yo creo que tocaste un tema súper súper importante Marce que es el de la inclusión porque cuando hablamos de la incorporación de las mujeres está bien pero hay que hablar de la inclusión o sea en el fondo a mi juicio ya que voy a emitir algo súper personal no importa la orientación sexual que tenga la persona si esa persona técnicamente es capaz tiene que ser bienvenida en cualquier empresa y así mismo los con condiciones diferentes exacto o sea yo creo que aquí eso es lo que estamos aprendiendo o sea no hay límites para nadie hay que poner límites todos somos capaces y todos tenemos nuestras habilidades nuestra potencialidad y hay que buscarlas por ahí y no solo la incorporación o la inclusión como decía Katherine sino que también las empresas como son organizaciones que se deben mover también hay que darle cierta tiraje que efectivamente bueno no solo las mujeres pero en particular las mujeres también se puedan ir posicionando ir moviendo en distintos niveles ya se habla de un 20 23% a nivel de industria pero sabemos que a medida que uno va subiendo en cargos más altos en jefatura o cargos directivos ese porcentaje va disminuyendo claro de todas maneras pero ahí hay dos efectos creo yo un efecto es lo que estamos mencionando que todavía estamos muy masculinizados todo este tema de los grandes cargos porque históricamente ha sido así cierto se ha arrastrado y lo otro es que lo que yo les mencionaba adelante a veces el cargo es importante en que la mujer nos postula porque no siente que está en el 100% y se lo sabe todo y es perfecto ese cargo y por eso no postula el hombre postula con el 50% del conocimiento y todo y él postula igual y la mujer no tiene que estar entonces eso nos falta nos falta confianza nos falta seguridad nos falta creernos al cuento y es fuerte porque porque claro uno puede transmitir de repente por ejemplo no sé vas a un tema yo lo que les mencionaba este es si tú me hablas de mi tema yo me suelto y te disparo todo lo que tú quieras pero cuando voy a otro tema primero me tengo que preparar y tengo que asegurarme que me la sé toda y me la estudio y la analizo chuta y a veces claro ese tipo de temas te limitan un poco y ahí es donde tenemos que reforzarnos como mujeres oye la mujer líder y el líder en general hombre líder líder que sea no se lo sabe todo no es perfecto no existe la persona perfecta y que se la sabe toda pero lo importante es que tenga opinión que sea clara en la forma expresada y que entienda las cosas que va a hacer y ahí es donde fallamos de repente como les decía somos demasiado rigurosas y nos castigamos mucho la mujer en ese sentido en ese sentido Marce encuentro que algo que hemos avanzado mucho y que nos sirve en ese punto son las redes de apoyo que hemos construido de puras mujeres porque siempre tenemos especialistas en algo entonces cuando y lo otro destacar que son sumamente generosas son sumamente generosas tú preguntas por cualquier cosa y vas a tener una respuesta te van a explicar entonces tal como dices tú cuando uno no está preparado en algún tema está esa red de apoyo que es súper importante de todas maneras yo me siento orgullosa de ser mujer y de pertenecer a esas redes de apoyo y hay que fomentarla hay que fomentarla seguir incorporando mujeres sobre todo las mujeres más jóvenes y bueno y las viejitas también valemos y también oye Marcela muchas gracias por este primer bloque se nos fue el tiempo volando vamos a ir a la segunda pausa comercial y vamos a volver en el tercer bloque ya vamos a entrar un poco de lleno a un tecnicismo y un poco entrar ya al tema de transmisión que es también importante tal como vimos este primer bloque que queríamos conocerte un poquito más tu historia digamos como Marcela y en el tercer bloque ahí vamos a ir al tema más técnico así que vamos a una pausa y volvemos con Marcela Peña que es jefe de estudios tarifarios de empresa Transelec adelante te invitamos a conocer el destacado rol central de la educación técnica profesional en Chile sus innovaciones desarrollos y el importante impacto que generen las personas y los territorios cada jueves 17 horas junto a Elizabeth Zapata solo en dboxradio.com dboxradio.com